Sobre el proceso de distribución de los insumos, es un proceso que en estos momentos de intensidad los hemos tenido que acelerar al máximo y gruesamente tarda menos de 24, 48 horas, entre que está desde un punto central, digamos, en manos del gobierno federal. Esto llegó al aeropuerto de la Ciudad de México por estos vuelos de Aeroméxico. La misma noche que llegó se empezó a clasificar el material, había que hacer una verificación de sus condiciones de posible uso, de su calidad, etcétera. Como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos grupos técnicos que hacen esta evaluación y una vez listos se empiezan a distribuir, se mandan a todos los estados para la parte de las secretarías estatales de salud, también se mandan a las distintas delegaciones, bueno, antiguamente llamadas delegaciones, hoy oficinas de representación del Seguro Social, las correspondientes delegaciones del Issste, todas las instituciones de salud. Llegan ahí almacenes estatales, de los almacenes estatales llegan a otros almacenes locales y finalmente, de acuerdo a la proximidad geográfica, se distribuyen en las distintas unidades de salud. La salud no son para el uso en los pacientes o con los pacientes, sino del personal médico que atiende a los pacientes. Y de acuerdo a los lineamientos y a los procesos de capacitación que se han venido llevando a cabo, para el caso de las instituciones nacionales, desde las oficinas centrales, para el caso de las instituciones estatales, que son los servicios estatales de salud, también con el relevo y la participación, a quienes también agradezco a las secretarias y secretarios de salud de los estados, la capacitación para el uso y finalmente ya está a disposición. Este proceso yo diría que en promedio nos llevó tres a cuatro días para el primer embarque, el primer avión y el segundo avión un tiempo semejante. Y las cantidades son las que acabamos de ver en la diapositiva.